Y lo decíamos al comienzo del programa, vamos a hablar con el fiscal que está justamente en contra de estas escarcelaciones, que presentó un recurso de queja ante la Cámara Bonaerense. Él es Carlos Altuve, está en línea en este momento. Altuve, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en primer lugar, preguntarle si usted cree que la decisión del juez Violín, y de la cual hemos estado hablando mucho en estos últimos días, ¿de alguna manera lo que hace es sacar a los jueces de primera instancia del medio? Sí, yo lo digo de otra forma, que es un poco más sutil. Yo digo que la casación lo que hace es resolver estas cuestiones fuera del ámbito del juez natural. Que el juez natural es quien tiene a su disposición al detenido de que se trate, ¿no? O los jueces que tengan a disposición a los detenidos de que se trate. Sí, ese es uno de los agravios que tengo en el recurso. Bueno, la interpretación mía es que cada juez debe resolver en su causa y en su detenido, a vida cuenta que tiene en sus manos la totalidad de las constancias que hay en los expedientes. Y que los conoce. Sí, no solo que los conoce, sino que también tiene documentado la forma de comisión del delito, el daño causado, la extensión de ese daño, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que se ha violado la ley de víctimas porque lejos de cumplirse con ella, lo que ordena la resolución del Tribunal de Casación es notificar a la víctima. Pero una vez dispuesta ya la medida de moriteración. Doctor, ¿usted tiene algún registro de qué cantidad de presos acusados o condenados por delitos graves han salido a partir de la resolución de Violini? No, no porque la Fiscalía de Casación en realidad no tiene acceso a esa información. No, el Tribunal de Casación, si bien es un tribunal, es la última instancia penal, no maneja ese tipo de registros. Yo creo que ese tipo de registros sí los van a poder encontrar en los jugados de ejecución o en la Suprema Corte si fuera de caso. La verdad que el número exacto yo no lo puedo tener. ¿No es fácil acceder a esos números? Digo, ¿por qué es tan difícil que uno pueda realmente acceder a no solamente el número, sino nombre y apellido de cada una de las personas que han sido liberadas? Mire, se interpuso una conversación en el medio y no la escuché. Ahí está. No, le preguntaba por estos datos que recién le preguntaba Martín Rodríguez Llebra. Digo, ¿por qué es tan difícil acceder a estos números? No solamente a los números, sino también al nombre y apellido de cada una de las personas que han sido liberadas por disposición de la Vias Corpus Colectivo de Violini. Mire, en realidad es más una información que sospecho debe tener con un poco más de precisión la Suprema Corte Provincial, toda vez que los juzgados de ejecución y los juzgados de garantía y los tribunales orales dependen directamente de la Suprema Corte. Esos tres órganos son los que están en estos momentos, o debieran estar en estos momentos resolviendo acerca de las moriferaciones. ¿Y usted tiene claro con qué criterio se fue tomando la decisión de quién entraba o no en los beneficios? Mire, es que yo la verdad que trato de escaparme de eso, de ese recurso, porque el recurso mío es anterior a todo lo que ocurrió después. Entonces, los criterios, a mi juicio, yo supongo que deben ser variados, toda vez que, como ya le señalé, a mi juicio, la resolución de casación no especifica con un poco más de precisión cuáles serían las situaciones alcanzadas por este beneficio. Entonces, la verdad que no quiero opinar sobre cuestiones que no conozco, porque no están a mercancía tampoco, ¿no? O sea, aquí lo que usted está cuestionando es que este pedido se haya hecho de manera colectiva, y no una mirada individual de cada uno de los casos. Efectivamente. Ese es uno de los problemas que yo creo que se generaron a partir del fallo. Justamente que el fallo dispone que los jueces ejecuten esa resolución, cuando en realidad, siempre en mi criterio, porque todo es opinable, pero ahora lo resolverá, si tengo éxito con la queja, la Corte Provincial. En mi opinión, cada juez debe resolver la situación del detenido que tiene a su disposición. Y bueno, por otro lado, también que se comience a dar cumplimiento a la ley de víctimas, ¿no? Está vigente. Y por otro lado, también que algunas normas procesales que impiden la ejecución de la medida, como hacer una apelación de un fiscal, que no sea derogada por una resolución, que es lo que ha hecho casación en una ampliación a este fallo al que usted se refiere. Doctor, ¿usted qué cree que debería hacerse con los presos que, a partir de la pandemia, tienen riesgo de contagiarse, y eventualmente, con la situación también que tienen las cárceles, entrar en cierto riesgo de vida? ¿Qué cree que debería hacerse en estos casos? Que, bueno, hay algunas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también alertó sobre la necesidad de atender estas cuestiones. Mire, la verdad que usted me está preguntando algo que no es de mi órbita. Porque ya eso es más... O sea, el cuidado, la protección, la alimentación, la salud de los internos, es competencia del Poder Ejecutivo. No sé si es a eso a lo que usted se refiere. No obstante, le contesto. Justamente el Procurador General hizo unas recomendaciones, tanto a defensores como a fiscales, para que tengamos en cuenta, tengan en cuenta esta situación de pandemia, al tiempo de solicitar o consentir, en el caso de los fiscales, algún tipo de morigeración. Una de las posibilidades es, sí, hacer o flexibilizar un poco las morigeraciones, pero hay innumerables modos. Pero la verdad que no me gusta opinar, porque todos dan la solución mágica, y yo no creo tenerla, pero sé que los poderes ejecutivos provinciales, ya hablo de todo el país, saben que tienen a su alcance llevar adelante algún tipo de medida de protección para los internos que estén en una condición de riesgo. Por ejemplo, separarlos del resto de la población, bueno, etc. Pero la verdad no quiero opinar de eso, porque es facultad de los poderes ejecutivos provinciales, o de la Nación. Fiscal, ¿cómo continúa esto? Usted ha presentado ahora un recurso de queja, ¿cuáles son los tiempos? Bueno, ahora seguramente la Corte le correrá a vista al Procurador General, que va a dictaminar sobre mi recurso, y después pasa directamente a resolverse la queja. El tiempo no se lo puedo decir, porque no depende de mí ya. Dependo de los tiempos que se tome la Corte, pero yo creo que lo van a hacer con celeridad, porque, esta es una opinión personal, me parece que esto ya accedió a algún interés individual y se ha transformado en un tema de gravedad institucional, por un lado, y de conmoción social, por otro, porque vemos que la población se ha intranquilizado con este tipo de medidas. Pero bueno, yo espero que sea lo antes posible y que quede todo debidamente claro. Y en el caso en que todo esto, último, doctor, pero en el caso en que todo esto siga su curso, acepten su recurso de queja y siga adelante, ¿cómo se hace? Digo, ¿se puede dar marcha atrás con lo que ya dictaminó Violini? Mire, eso depende de lo que resuelva la Corte. Yo por lo pronto también le solicité a la Corte Provincial una medida cautelar, que era la suspensión de la ejecución de esta asistencia de casación. No sé si me hará el lugar. Suspender es suspender, es que no es vuelta atrás. Ah, ok. Suspender es que se deje en suspenso la ejecución de esta sentencia. Y después lo que resuelva la Corte, bueno, ya me escapa... Claro, está bien, pero no es vuelta atrás, que eso me parece importante. Fiscal, muchísimas gracias por su tiempo. No, no hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí. Es fiscal Carlos Altuve.